El que requiera un estreno Cantaba desesperado El que requiera un estreno El que requiera un estreno Cantaba desesperado Cantaba desesperado El que requiera un estreno Y le contestó el que requiera Quien te manda está alcanzado Valen bandido y sotero Y no para acompañado ¡Querreque! 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 ¡Querreque a las muchachas hoy en día! ¡Las muchachas hoy en día! ¡Ay, lo que no corre muero! ¡Ay, lo que no corre muero! ¡Las muchachas hoy en día! ¡Estudia en la picardía! ¡Como estudiar en la escuela! ¡Hace fe de galantía! ¡A la mamá y a la abuela! ¡Querreque! 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 Es buena la cervecita para el que anda desvelado, es buena la cervecita. Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para el chavo, que es lo mejor para el chavo, que hasta los panzones se quita.